Realmente una suerte, gracias a Dios, que pudimos conseguir que se concretara la compra e instalación de tres equipamientos que habían sido adjudicados por el programa PME de la Agencia de Promoción Científica y Técnica en el año 2014. Se deberían haber comprado en el año 2015, pero bueno, después hubo una retracción en los fondos, por muchos años se pudieron comprar y por suerte el año pasado pudimos negociar con la Agencia de Promoción un refuerzo de presupuestario, nos reforzaron en cerca de 70 millones de pesos, eso nos permitió comprar los tres equipamientos del programa, uno es un cromatógrafo que ya está instalado en el Departamento de Microbiología, el segundo es un espectrómetro de resonancia magnética nuclear que ya está instalado y funcionando en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y este es un microscopio de transmisión electrónica que se está instalando en este momento en el Laboratorio de Nanotecnología también de la Facultad de Ciencias Exactas. Con esto completamos la compra y la instalación de los tres equipos. ¿Qué fines y utilidades tiene este equipamiento para los científicos de la universidad? Bueno, es un equipamiento muy importante para el análisis de materiales y de materia, por ejemplo el cromatógrafo lo que sirve es para separar en los componentes una mezcla compleja y analizar cuáles son los componentes que la forman, sirve para diferentes áreas de la ciencia, principalmente para ciencias, en este caso para ciencias biológicas, microbiología y ciencias químicas. El otro, el espectrómetro de resonancia magnética nuclear, permite determinar estructura de la materia, estructura química de la materia, cómo es una fórmula química de un compuesto desconocido que se está sintetizando, permite eso en un nivel muy elevado. Y este microscópio que se está instalando permite ver materiales al orden del nanómetro, o sea, sacar fotografías de materiales muy, muy pequeños del orden nanómetro para nanotecnología. Al ser un haz de electrones lo que ilumina la muestra, permite distinguir entre distancias muy cortas del orden del nanómetro que no lo permite la luz visible. ¿Cómo estamos como universidad en comparación con otras en materia de tecnología? A partir de la adquisición de estos equipamientos, podemos decir que estamos en una situación avanzada. Por suerte ahora esto nos permite a nosotros estar un poco más parejo con centros de investigación que tienen mayores recursos que nosotros, como es la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires o Rosario, que han adquirido este tipo de equipamiento de avanzadas anteriormente. Esto nos pone en un plano no de igualdad, pero sí ahora nos permite, no solo para nuestros científicos de la universidad, sino para el área de influencia en la Universidad de Río Cuarto, brindarles servicios de determinación de materiales para todos los investigadores y también para todos aquellos que estén relacionados con los sistemas de producción que necesiten analizar este tipo de materiales de distintas maneras. Por ejemplo, cualquiera que se dedique a la producción de materiales nuevos necesita caracterizarlos, estos equipamientos lo permiten. Gracias. Gracias. Gracias.